Vehículos significa decir divisas convertibles. Y divisas convertibles que en nuestras circunstancias, de nuestra economía, necesitamos más, tenemos que exportar más, pero hay un nivel de prioridades con esas divisas que se reciben que evidentemente ahora no puede ser invertir en más vehículos, ahora tiene que ser en todo caso en el transporte, invertir en el transporte público que está muy deteriorado. Y tenemos que ir dando pasos. Sin duda alguna tenemos claro que la aspiración de las personas es tener asegurada su movilidad de la manera más cómoda posible y eso es legítimo, ese deseo. Nosotros con esta actualización lo que estamos es aprovechando las oportunidades, liberando los procedimientos y tratando de ir acercando todo lo relacionado con la comercialización de vehículos en Cuba a lo que generalmente ocurre en cualquier otro país. Y es una filosofía también, ministro, de las dificultades y las limitaciones que son enormes y que son, vaya, muy numerosas, no quedarse como que estancado, sino mover la maquinaria. Es lo que hemos conversado, hemos tenido algunos comentarios, las personas dicen, van a autorizar a traer más carros si no hay combustible, no hay carretera, no hay caer. En esos casos decimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos estancados esperando, no adoptamos nuevas decisiones que dinamicen, que compulsen incluso a que otros problemas se resuelvan, o vamos tomando decisiones en el camino correcto que nos vayan acercando. No se puede regalar carros porque tampoco podemos inundar el país. Tampoco es favorable incentivar la adquisición de vehículos individuales en un momento en que el transporte público, que es el que mueve la mayoría, está tan deteriorado. O sea, aquí hay muchos factores que hay que tener en cuenta y que nosotros, con mucho respeto, revisamos todas las opiniones que recibimos a través de nuestras páginas, a través de las publicaciones que se han hecho en Cuba Debate y observamos cada una de las opiniones. Pero después tenemos que enfrentar una realidad que es la que nos marca qué podemos ahora, pero siempre con la visión que coincide con la mayoría de las personas que nos escriben. Mejorar. Claro, y me imagino que hay un punto también que, bueno, quizás no sea el primordial, pero que es un punto positivo e ir modernizando un poco el parque automotor del país. Es uno de los propósitos. También, gradualmente, modernizar el parque de transporte automotor, ir recuperando con esos recursos que se ingresen por esa vía, ir recuperando la infraestructura. La vialidad está deteriorada, pero la vialidad para su recuperación necesita, además de moneda nacional, necesita divisas convertibles para el equipamiento, para las plantas de asfalto, incluso para el combustible. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a tener esa divisa o vamos dando pasos y esa misma generación de ingresos que permitirá, que traerá la importación de los vehículos, los aranceles, los impuestos, nos permitirá ir dinamizando esta parte. Y a la par, iremos manejando todas esas prioridades. Ese es el propósito que está detrás de estas decisiones que adopta el gobierno en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!